Tenemos un retraso. Tenemos un retraso. Pasó dos veces. Pasó dos veces. Pasó dos veces. Veré a un cliente hoy. I will see a cliente today. I will see a client today. Veré. I will see a client today. Veré. Veré a un cliente hoy. I will see a client today. Decidido. Decided. 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 Por mí. By me. It was decided by me. Él haría cualquier cosa. He would do anything. He would do anything. He would do anything. He would do anything. Él haría cualquier cosa. Él haría cualquier cosa. He would do anything. Trabajo para ellos. Trabajo para ellos. Trabajo para ellos. режимaine. 100. Por toda la ciudad. All over the city. Por toda, all over la ciudad Habrá compradores There will be buyers There will be buyers Habrá, there will be compradores Buyers There will be buyers Habrá compradores ¿Quién fue elegido? Who was selected? Who was elected? ¿Quién fue elegido? Who was elected? ¿Quién fue elegido? Nos tomó un año It took us a year It took us a year Nos tomó It took us un año A year It took us a year Nos tomó un año ¿Sabes si es suficiente? Do you know if it's enough? Do you know if it's enough? ¿Sabes? Do you know si es suficiente? ¿Suficiente? Enough Do you know if it's enough? ¿Sabes si es suficiente? Vuelve a la cama Return to bed Vuelve Return A la cama To bed Return to bed Vuelve a la cama Se necesita creatividad It takes creativity It takes creativity Creativity ¿Se necesita? It takes Creatividad Creativity It takes creativity Más de eso, por favor Eso merece un aplauso That deserves an applause That deserves an applause Eso merece That deserves Un aplauso An applause That deserves an applause Eso merece un aplauso ¿Por qué este lugar está vacío? 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 ¿Qué pasó en realidad? ¿Qué pasó en realidad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en realidad? ¿Qué pasó en realidad? ¿Qué pasó en realidad? ¿Se perdió para siempre? It was lost forever. ¿Se perdió? It was lost para siempre. Forever. It was lost forever. ¿Se perdió para siempre? No son como los tuyos. They are not like yours. No son, they are not, como, like, los tuyos. Yours. They are not like yours. No son como los tuyos. Trabajé con profesionales. I worked with professionals. I worked with professionals. I worked with professionals. Manténlo simple. Keep it simple. Keep it simple. Manténlo. Keep it simple. Simple. Keep it simple. Espero lograrlo. I hope to achieve it. I hope to achieve it. I hope to achieve it. Espero. I hope lograrlo. To achieve it. I hope to achieve it. Espero lograrlo. Dejé de intentarlo. I gave up trying. I gave up trying. Dejé. I gave up de intentarlo. Trying. I gave up trying. Dejé de intentarlo. Ella es la primera. She is the first. She is the first. Ella es, she is, la primera. The first. She is the first. Ella es la primera. Ya no estudio allí. I no longer study there. I no longer study there. I no longer study there. Ya no estudio allí. Ya no estudio allí. I no longer study there. Habrá vendedores, there will be sellers, there will be sellers, habrá, there will be vendedores, sellers, there will be sellers, habrá vendedores, fue decidido por ellos, it was decided by them. It was decided by them. Fue, it was, decidido, decided, por ellos, by them. It was decided by them. Fue decidido por ellos. Paré hace unos años. I stopped a few years ago. I stopped a few years ago. Paré, I stopped hace unos años. A few years ago. I stopped a few years ago. Paré hace unos años. Pasó una vez. It happened once. It happened once. Pasó. It happened una vez. Once. It happened once. Me siento forzado. Me siento. I feel forzado. Forced. I feel forced. ¿Qué siguió? What followed? What followed? ¿Qué? What siguió? What followed? What followed? What followed? ¿Qué siguió? What followed?